En estos cinco años en nuestro fantástico escenario, hemos presenciado telenovelas de época y también de época. ¿Falta mucho para llegar a Cuencas? Todavía falta un poco, Hipólita. Antes tenemos que atravesar Lomas Cabas, rodear el lago Zarías y pasar por Metepec el Grande y Terrascoloyo. Pues ojalá no tardemos mucho, porque ya no... ¡Estaciónalo! ¡Malditas escaleras! ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está Diego? ¡Comen salón! ¿Por qué me mandaste a matar? ¿Yo? ¿Cuándo? Sí, sí. Anoche fui atacado por un hombre que traía un rifle. Me agarras desprevenido. Yo jamás he intentado mandarte al hoyo. ¡Dame una explicación! ¡Dámela! 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 ¡Por Dios! ¡No me hacen! ¡Dámela! ¡Suéltalo! 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 ¿Qué les pasa a los dos, eh? Peleándose así como pelados. Masquerito, tío. No me grites. Es que usted es tal parece que todo les vale... ¡Madre! Este desgraciado mandó a un sicario a matarme. Pero el que obra mal, se le pudre el tamal. ¡Suéltalo! ¡Vengo hecha pedazos! ¿Saco el equipaje, Hipólita? Sí, pero cuidado con las petacas. ¿Mande usted? Lo que te dije. ¿Cómo ando de aceite? ¡No salgas a carretera! Mi amor, vámonos al guantiete. ¿Qué va a haber de comer? Chiles rellenos. ¡Ay, no hay otra cosa que no sean chiles! Luego, luego a repelar. ¡Ay, también va a haber coliflor! Pues dámela. ¿Y a ver, te le das? ¿Cómo no? ¡Y demuestre qué va a haber! Dulce de cacahuate. Es carbohidrato. ¿Y no habrá frijolitos? No, porque los frijoles se los ha comido el gato. ¡Viva el gato! ¡Viva los labios! ¡Que sigamos con placer!